Caía el atardecer Caía el atardecer Un viejo trozo de tela Un viejo trozo de tela Con claveles de papel Y la luz de cuatro veras Alumbraban el baile Del cartón y la madera Que los niños de mi barrio Sueñan con la tradición De su raza costadera Entréganme al corazón Bajo las tabajaderas Y decía el capatá Que levantaba de suelo Que levantaba de suelo Y decía el capatá Que levantaba de suelo Y decía el capatá Que levantaba de suelo Que levantaba de suelo Cuatro palmos nada más Vámonos con ella al cielo Coraz en la levantada Mi valiente costadero Que los niños de mi barrio Sueñan con la tradición De su raza costadera Entréganme al corazón Bajo las tabajaderas Y conté golpe de fe Al tercero de martillo Al tercero de martillo Y conté golpe de fe Al tercero de martillo Y conté golpe de fe Al tercero de martillo Al tercero de martillo Se empezaban a meser las rosas y los vicillos Y un beso del gran poder que miraba a los chiquillos El hornillo de mi barrio suena con la tradición De su raza costalajera, entrega mi corazón Bajo las trabajaderas Caía la nocece, y en una casa cualquiera Y en una casa cualquiera Caía la nocece, y en una casa cualquiera Caía la nocece, y en una casa cualquiera En una casa cualquiera, dormían igual que ayer Los baladres y la acera, para mañana volver Cuando salgan de la escuela Que los niños de mi barrio sueñan con la tradición De su raza costalajera, entrega mi corazón Bajo las trabajaderas